hola cómo están aquí estoy de nuevo dándoles otro consejito para sus uñas así es que yo les voy a enseñar como yo me cuido mis uñas y también un secreto cuando usted tiene sus uñas se pone así como esta uña como escarcha así dice que no se usa escarcha porque cuesta quitársela yo le voy a enseñar cómo usted se puede quitar la escarcha mire se pone hace esto en el algodón con acetona se lo pone en la uña y se lo deja hace esto mire este es un secreto que a mí me dieron y se lo deja por cinco minutos ahí con el papel aluminio mire yo me pinto dos con escarcha y agüe esto mire que no le entre aire cinco minutos así en cinco minutos vamos a ver cómo se ha quitado bueno ya pasaron cinco minutos les voy a decir que esta acetona que yo estoy usando no es muy buena pero estado viendo y si su acetona es buena es más rápido que se quita mire mire aquí queda toda la escarcha en el algodón ve entonces mire usted termina de quitárselo y así es bien fácil es un secreto hay una acetona que es súper mejor que ésta y se lo quita más rápido mire en la uña con escarcha queda limpita vamos a ver la otra esta tiene más acetona acá no los pollo no ahora le voy este es un tic ahora les voy a dar miren mis uñas estas son mis uñas estas no son uñas acrílicas son mis uñas ahora les voy a explicar cómo yo mantengo estas uñas así ustedes ven esto es cebolla entonces yo uso esto una vez por semana puede hacer yo ahora casi no lo uso porque yo tengo una uña muy larga más bien me las corto porque me crecen mucho entonces para las personas que no les crecen las uñas usen la cebolla es de preferencia la blanca porque tiene más leche pero yo pues esta es la que tenía y les quiero mostrar que yo hago esto mire yo entierro las uñas ahí las tengo enterradas en la cebolla mire por 10 minutos para que la uña se le ponga dura entonces y lo mismo hace en el otro se los 10 a 10 minutos aquí otros 10 minutos en la otra mano este es un secreto para que sus uñas mantengan fuerte mire son duras para mire mis uñas como entran fácil en la cebolla mire este es un secreto este es un secreto yo cada vez que cocino voy a cocinar en salto las uñas en la cebolla mire así me las mantengo bien duras y me crecen fuerte y rápido este es un tic que yo les enseño se lo tienen así por 10 minutos cada mano después de 10 minutos en cada mano use se lava bien sus manos con jabón con jabón de su preferencia jabón de mano que usted use y ahí mire use crema en sus manos y aplíquelo bien en sus uñas mire para que pueda hidratar sus uñas una vez que usted se lava bien sus manos entonces mire ahora voy a lo que es a a pintármela voy a usar este esmalte que es es un morado oscuro no es negro es morado oscuro a mí me gustan los colores fuertes a mí me gustan los colores suaves no no me gustan fuertes me gusta que las uñas se me miren bien coloridas y aquí tengo un transparente para usar voy a usar escarcha siempre en dos uñas de cada mano y le voy a enseñar ya cuando ya me las haya más o menos pintado para que el video no se haga tan grande entonces más o menos le voy a enseñar una muestra cómo me van a quedar bueno ya me las pinté no vayan a creer que son uñas negras va porque no es negro es un es un como morado oscuro entonces de aquí ahora aquí tengo el de escarcha este me voy a poner en una en esta uña en esta solo me di una pasada para decorarla con escarcha yo le doy varias pasadas con escarcha miren así queda y esta miren me dejo dos con escarcha y ahí le dejo que seque esa para darle otra pasada para que quede más fuerte bueno ya ya terminé miren cómo me quedó ya solo uso este ya para rematar ya para que seca y me sequen bien mis uñas porque este las deja bien eh 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 bien brillantes y seca rápido el esmalte entonces así es que así quedan así quedan mis uñas yo si me las hago yo así es que espero ustedes también agarren consejos son tics que yo les doy yo como mujer verdad así que cuídense espero les guste y lo hagan que Dios me las bendiga gracias gracias ¡Gracias!